La ecuación de cada recta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para saber si se, entendido? Para saber si se intersectan dos rectas o si no se intersectan. Ahí tenían dos formas, ¿no? Una forma de ver si las rectas son paralelas. Y otra forma, este, encontrar. Si a estos los denotamos con X los puntos que están en la recta 1 y a estos los denotamos con Y los puntos que están en la recta 2, de aquí para acá nada más hice la suma de los vectores, ¿no? Este vector más este vector nos queda este. Y este vector más este vector nos queda este. Entonces, si denotamos así los puntos de la recta L1 y los puntos de la recta L2, se intersectan cuando tienen la misma expresión. Entonces, se nos plantea un sistemita. Si este es X, Y y Z y este es A, B y C. Para ver si se intersectan hay que ver si son iguales sus coordenadas. Si hay algún punto donde se intersectan que las coordenadas son iguales. Si nos queda un sistemita de tres ecuaciones, nos quedaría 4 más 3T igual a menos 1 más T. Y nos quedaría menos 2T igual a 2. Y nos quedaría la tercera que es 5. 5 más T igual a 3. Aquí está mal, ¿verdad? Esta es 3. Más T es 3 más T. Lo tenía mal. 3 más T. Y fíjense que habría que ver si el sistema tiene soluciones distintas de cero, entonces sí se intersectan las rectas. Si la solución del sistema es el vacío, entonces no se intersectan las rectas. Y aquí T se elimina de los dos lados y llegamos a que... 5 es igual a 5 es igual a 3. Y eso es una contradicción, ¿no? Tendríamos que 5 es igual a 3 y eso no puede ocurrir. Entonces, este sistema no tiene solución. Y por lo tanto, las rectas no se intersectan. Esto es cierto. La intersección es el vacío. Y ya. Clarísimo para todos. Profesora, tengo una duda. En los vectores X y Y, la T no tiene que ser necesariamente igual, ¿o sí? La T. Así nos lo dieron, ¿no? Así nos lo dieron. Ponerse en los reales y este en los reales. Este es un plano y este es otro plano. Digo, este es una recta. ¿Estás de acuerdo? Para T variando en los reales, este es una recta. Sí, pero a lo que me refiero es que los escalares T de ambas rectas, para que coincidan, no tienen que ser necesariamente iguales, ¿o sí? O sea, varía en todos los reales. Varía en todos los reales. Y este, que lo quieres denotar con otra letra. ¿Así? ¿Ese? Igual varía en todos los reales, ¿no? Sí, pero cambiándole la letra, ya sale, podemos encontrar un punto que sí está en ambas rectas. ¿Cambiándole la letra? Porque es como cuando hacemos un cambio de base, que no vamos a poder expresar al mismo punto, con las mismas coordenadas. O sea, podemos expresarlo con diferentes números. Así lo mismo con este. Ajá. Creo que a lo que se refiere, profesora, es que el parámetro no necesariamente es el mismo para ambas rectas. Ajá. O lo que ponen en el chat es que, por ejemplo, para el segundo le pongo un parámetro S. Vamos a poner aquí S. Es que no se acuerda con este lado. ¿Cómo lo dieron? ¿Así? Entonces, aquí tendríamos S. Aquí tendríamos S. Entonces, aquí le cambié. Aquí tendríamos S. Aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos S. Y así, ¿qué es lo que pasa? Sí, soluciones. En la segunda ecuación se desprende que T es igual a menos 1 y S coincide en 2. Y aquí tenemos T igual a menos 1. Y entonces, aquí tendríamos 5 menos 1 igual a 3 más S. Y aquí nos queda, esto también pasa restando. Tendríamos menos 4 y S. Tendríamos 5 menos 4. Pasando este restando, nos queda 1 igual a S. Y si la sustituimos aquí, menos 1 y 1, ¿qué va a pasar? Nos queda 4 menos 3. 4 menos 3. Nos quedaría igual a menos 1. Más 1. Y aquí nos queda, aquí nos queda, aquí nos queda, un igual a 0. También es una contradicción, ¿no? También falla, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, la intersección nos queda en vacío. En cualquier caso, concluimos que la intersección es el vacío. ¿Sale? Sí, de acuerdo. Y creo que se habla todo del primer ejercicio, ¿verdad? ¿Este es el vacío? ¿Cuál era el A? ¿Había un A? ¿Cuál era el A? La primera recta es 4, 0, 5. ¿1, 0, 5? 4, 4, 0, 5. ¿1, 4, 5? No, 4, 0, 5. ¿4, 0, 5? Más T. 3 menos 2. ¿Menos 2? 3. 3. Primero 3, luego menos 2, y luego 4. Y la segunda recta es... Menos 1, 2, 3. 3. 3. Más T. 1, 0, menos 1. Bien, este, ¿qué les quedó? La pregunta es la misma, si se intersectan. Sí. Hacemos lo mismo. Entonces, L1 nos queda 4 más 3T, menos 2, y 5 más 4T. Y la segunda recta nos queda... Menos 1 más S, 2, y 3 menos 3S. Y otra vez, igualamos las ecuaciones y vemos si hay 4 más 3T, igual a menos 1 más S. T, menos 2, igual a 2, y aquí ya se amó el asunto, ¿verdad? No, no, le faltó una T de menos 2. Ah, aquí es T, menos 2P, y aquí es 2. Aquí no va la S, ¿verdad? Así. Y en la tercera... 3, menos 2T, y en la tercera es 3, menos 3S, igual a 1 más 4P. Y entonces tenemos que igual de aquí te vale menos 1. En la última ecuación, en la primera parte, no es menos 3S, solamente es menos S. Es 3, menos S, es 3, menos S, es 3, menos S, así. Entonces, sustituimos aquí, nos queda que menos S es igual a 5, menos 4, menos 3. Y entonces tenemos que esto es menos 7, nos queda menos 2, vamos a tener S igual a 2. Y si la sustituimos acá, si la sustituimos acá, aquí nos queda menos 1, 2, y nos queda 4 menos 1, de este lado nos quedaría 3, y 2 menos 1, de este lado nos quedaría 1. Bueno, si tendríamos que 3 y el 1 son iguales, se amoló el asunto, ¿verdad? Del lado izquierdo, este es 4 más 3 por menos 1, entonces es 4 menos 3. Ah, nos queda que sí. La T es menos 1, entonces nos queda que sí hay una solución, ¿no? Nos queda que está recta hasta la intersección, L1 con L2. Es distinta del barrio, yo no sé qué estoy haciendo, estoy haciendo algo malo. Este es menos 1. Y este es 2, sí. Vamos a tener una intersección distinta del vacío. Y más bien lo recomendable es usar este, resolver el sistemita de ecuaciones. Aplicándolos, algunos de los métodos, ¿no? Estoy haciendo una cosa ahí, este. Como por sustitución. Pero resolviendo alguno de los métodos, son estas 3, ¿no? Entonces, ¿qué métodos de solución? Aquí ya sabemos que la intersección va a ser distinta del vacío. Vamos a tener una solución. ¿Qué métodos de solución de tres sistemas de ecuaciones conocen? ¿Conoce o no conocen? Este, dejamos todo de un lado. Nos quedaría 3T menos S más 4 más 1 más 5 igual a 0. Aquí nos quedaría 2 menos 2T. Hay 2T menos 2T menos 2 igual a 0. Y aquí nos quedaría menos 4T. Tengo más las T y las S. 2, 3. 3 menos S igual a... Ah, nos cambia. Nos quedaría menos 4T. 4T. Menos S menos 5 más 3 menos 2 igual a 0. Resolver el sistémica, ¿no? ¿Alguien lo resolvió? ¿Conocen métodos para resolver sistemas de ecuaciones? ¿Sí se acuerdan de esas cosas? ¿No se acuerdan? Sí, el de sustitución. O caos Jordan, pero creo que es muy complicado en este caso. No, operar con estas, ¿no? Operar para ir reduciendo las variables. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Sí, por reducción. Por ejemplo, esta la podemos multiplicar por 2. Y restamos la de abajo. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan? Sí, por favor. Sí, pero de la segunda ecuación ya sale directamente que T es menos 1, ¿no? Sí, de esta ya tenemos directamente a T. Y ya podemos sustituir en la primera, ejemplo. T es menos 1. Fue lo que hicimos. Fue lo que hicimos de este lado, ¿no? Sí. Para T igual a menos 1. Y S igual a... ¿A quién nos quedó? Cuando lo hicimos de este lado. Si este vale menos 1 y este vale menos 1. Digo, si este vale menos 1, entonces menos S nos quedó 5 menos 3, 2, menos 4. Y esto es menos 2 y S nos quedó 2. Y esa es una solución del sistema, ¿no? Es igual a 2 y T igual a menos 1. La intersección es distinta del vacío. Ahorita lo que quería hacer era como que nos acordáramos de cómo se resuelven sin el método de sustitución. Pero si quieren esto lo repasamos en otro momento. O sea, usando otro método para resolver ecuaciones de 3. Sistemas de 3 ecuaciones. Todos se conforman con el método de sustitución. Ya lo dejamos así. Y aprovechamos otro día para repasar. Solución de estos sistemitas de 3 ecuaciones, ¿va? Y entonces dejamos más que el tiempo para los demás ejercicios. Este sí que... Ariadna, ¿verdad? Sí. Sí. Me dicen si sí se ve la pantalla. Sí. Y espero que no se escuche raro porque se ven los dispositivos. Listo. Puede ser. Primero nos dice que debemos determinar la forma vectorial del plano pi. Espera, ¿no escuchan raro? Creo que sí se escucha eco, ¿no? Se escucha eco, pero se escucha bien. Es que igual sí, si mejor prendo este y silencio la computadora. A ver, ¿ahí escuchan menos eco? Sí. Sí, se escucha mejor. Ya está. Entonces, el ejercicio 2 nos preguntaba la forma vectorial del plano pi, que contiene el punto 2,2,1 y a la recta dada por el punto 1,3,1 y el vector con dirección t veces menos 2,1,5. Entonces, primero para esto tendríamos que recordar cómo es la forma vectorial del plano, que se vea algo así. Donde P0 es un punto en el plano, T y S hacen la función de los parámetros que van a influir en la... Y U y V son vectores generadores. Entonces, a mí se me hace más fácil sacar otro vector de dirección, entonces es el que voy a hacer. Vemos que tenemos dos puntos, tenemos el que está dado por la recta y el que nos da el problema. Entonces, si yo me tomo esos dos, 2,2,1 y los resto, 1,3,1, esto me va a resultar en restarlo entrada-entrada, ¿no? Entonces sería 2,2,1 que nos da 1,2,3 que nos da menos 1 y 1,1 que nos va a dar 0. Y a este vector le voy a llamar V. Este vector lo voy a llamar U, porque pues ya tenemos un vector, ¿no? Que nos está dando el problema. Y de hecho, nosotros podemos notar que al momento de hacer producto punto entre U y V, esto nos va a dar 0. Bueno, esto es menos 2,1. Ay, ¿sí es ese? Ah, no. Esperen, no. No nos está dando. No nos está 0. Bueno, el punto es que nosotros tenemos que fijarnos y ver que U y V son linealmente independientes. Y esto es que nosotros no podamos escribir a U o a V en términos del otro. Bueno, entonces, si nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones que salen de esos dos vectores, pues nos va a dar que, pues sí, son linealmente independientes. Bueno, no sé si lo hago o basta con que se vea. O sea, yo creo que sí se ve, pero a ver, mejor que diga Pat, sí. Sí, sí, Pat. ¿Ellos tenían que demostrar que eran linealmente independientes? Pues digamos que se ve. Ah, ok. Bueno, digamos que se ve que son linealmente independientes. Entonces, este, y pues ya, ¿no? Ahí ya tenemos nuestros dos vectores y tenemos un punto que de hecho nos están dando el ejercicio. Entonces, dado, como dijimos al principio, que tenemos nuestra forma del plano, nosotros ya podemos darlo. que sería fi con respecto a los parámetros S, T, es igual a nuestro punto 0, que sabemos que está en el plano, pues porque el mismo ejercicio nos está diciendo que está en el plano, más T veces nuestro vector U, que es menos 2, 1, 5, más S veces el segundo vector, que es 1, menos 1, 0. Y ya. Esto es una forma vectorial del plano. Como pues hay otras formas de sacar otros vectores o pueden sacarlo con puntos, pues no es única. Hay otras formas también de sacar. Y ya. ¿Alguna duda en este? Todo bien. Ok, súper. Luego. Tenemos el 3, que ya lo había escrito aquí también, porque luego me tarda en escribir. Que nos pide mostrar la ley del paralelogramo. Nos da los vectores A y B en Rn, y nos dice que un medio de la norma del vector A más el vector B al cuadrado, más la norma del vector A, menos el vector B al cuadrado, es igual a la norma del vector A, más la norma del vector B. Entonces, primero para hacer este, yo lo voy a reescribir de esta forma. La norma del vector B al cuadrado, más la norma del vector A, menos el vector B al cuadrado, es igual a dos veces el vector A al cuadrado, más dos veces el vector B al cuadrado. Ok, esto es lo que queremos demostrar. Voy a poner una notita por acá, que es recordar que nosotros podemos, nosotros podemos ver la norma de un vector B al cuadrado, como la multiplicación, bueno, el producto punto de ese vector. Y ya, resolviendo esto, vamos a tener que, empezamos el lado izquierdo, que tenemos la norma de la suma de los vectores al cuadrado, más la norma de la resta de los vectores al cuadrado, que esto por la notita que puse anteriormente, se puede ver como, el vector A más B al cuadrado, producto punto con el mismo, la misma suma, más la resta de los vectores por la resta de los vectores. ¿Hasta ahí vamos bien? Solo apliqué la definición de la norma. ¿Sí? Sí, vamos bien. Entonces, pues ya, ya solo operamos, ¿no? Tenemos el vector A producto punto con el vector A más el vector A con el vector B más el vector A con el vector B nuevamente y para el otro lado va a ser el vector A con el vector A menos el vector A con el vector B menos el vector A por el vector B y ah, ya me ganó el espacio este más el vector B con el vector B y agrupando a estos vamos a tener que tenemos una vez este y otra vez este así que llegamos a que tenemos dos veces esto el vector A con el vector A también tenemos dos veces este más dos veces ahí cambié de lápiz más dos veces el vector B con el vector B y luego notemos que aquí nos va a dar dos veces el vector A con el vector B pero aquí nos va a dar menos dos veces el vector A con el vector B entonces eso se simplifica a cero porque estamos tomando y restando lo mismo entonces aquí pues hay un cero y luego otra vez tomando la definición de norma al cuadrado tenemos que esto va a ser igual a la norma del vector al cuadrado así esto nos da dos veces la norma del vector al cuadrado más dos veces la norma del vector B al cuadrado que era lo que queríamos encontrar y ya pues podríamos concluir ya de la forma que nos lo podía dar el ejercicio por lo tanto un medio de la norma del vector A más el vector B al cuadrado más la norma del vector A menos el vector B al cuadrado es igual es igual a la norma del vector A al cuadrado más la norma del vector B al cuadrado y ya ¿alguna duda? hay ahora que estoy viendo la pantalla no se veía mucho el rosa pero ¿alguna duda? todo bien ok igual si alguien no vio bien el rosa me dice y lo pongo de otro color pero pues ya si es así entonces ya doy oportunidad al ejercicio cuatro para no comerme mucho tiempo y no sé quién iba a hacer el cuatro ah bueno ¿ya copiaron? o ¿quieren un momento para copiar esto? ya quedamos ok entonces dejo de presentar a quien vaya a dar el cuatro ok el cuatro creo que era Rubén pero si no lo puedo dar yo como guste yo lo tengo más o menos escrito igual ya en computadora ah está bien si quieres dalo entonces ok el cuatro es muy sencillo ¿todos me escuchan? porque estoy hablando desde un dispositivo y estoy compartiendo en otro entonces nada más escucha bien ok bien el ejercicio cuatro es que tenemos tres vectores en rn y son distintos de cero y bueno son distintos de cero y además cumplen que el producto punto entre ellos es cero mientras ellos sean distintos claro entonces tenemos que demostrar que este conjunto es li que es equivalente a que si tenemos esta ecuación tenemos que mostrar que alfa es igual a beta que es igual a gama que son cero aquí al cero le puse una rayita para mostrar que esta igualdad es una igualdad vectorial es decir del lado derecho también tenemos un vector y bueno lo que tenemos que hacer es llegar a la parte derecha y para llegar a la parte derecha lo que haremos será multiplicar o más bien hacer producto punto del lado izquierdo y del lado derecho de esta ecuación entonces haciendo producto punto del lado izquierdo tenemos que alfa primero voy a hacer con x x punto x más beta x punto y lo hice del lado izquierdo del producto punto pero pues es conmutativo el escalar sale entonces por eso lo estoy poniendo ya del lado izquierdo del producto punto más gama x punto z va a ser igual a x punto cero y recuerden que el producto punto del cero con cualquier vector es igual a cero entonces esto me queda cero cero escalar ya y del lado izquierdo esto me hace cero esto se me hace cero también y solamente me queda el producto de x punto x por alfa igualado al cero escalar entonces aquí tenemos alfa por podemos ponerlo como la norma al cuadrado de x y ahora sabemos que x es distinto de cero entonces su norma va a ser mayor o igual a cero bueno es su norma al cuadrado de 1 y esto va a estar igualado a un cero entonces como tenemos la multiplicación de dos reales igualados a cero y uno de ellos es distinto de cero entonces lo único que puedo concluir de aquí es que justamente estamos en su vez la explicación alfa es igual a cero los demás cosas son análogos entonces no sé si quieren que los escriba pero hacemos lo mismo con esta ecuación que podemos llamar 1 volvemos a escribir este a la primera exacto como dice Jesús Candela sin pérdida de generalidad podemos decir que es análogo para nosotros entonces hacemos la multiplicación del producto punto perdón de la ecuación 1 pero ahora con y y podemos concluir que beta es igual a cero bueno lo voy a hacer ah bueno es el producto punto del lado derecho porque empecé a escribir primero de aquí pero igual no importa porque producto punto con muta y punto y más gamma z punto y y esto va a ser igual a cero punto y esto me da cero escalar de nuevo esto se hace cero esto se hace cero y tengo que esto es beta la norma de y al cuadrado y esto es igual y esto es igual a cero y de nuevo y es distinto del vector cero entonces su norma es distinto de cero de hecho es mayor a cero lo único que me queda aquí concluir es que beta es igual a cero y pues creo que ya no es necesario hacerlo para gamma pero entonces llegamos a concluir que alfa es igual a beta es igual a gamma es igual a cero y por ende x más y más z es igual a cero si solo si alfa más beta es igual a gamma es igual a cero y concluimos que el conjunto x, y, z es linealmente independiente una forma de generalizar esto podría ser que si tenemos un conjunto de m vectores con m menor o igual a n podemos concluir tales que aparece el producto punto son cero pues entonces el producto punto perdón entonces este conjunto es linealmente independiente también y ya ¿alguna duda al respecto? vale pues entonces dejo de compartir pantalla pues ya está entonces esa fue la actividad del taller ya vimos las soluciones así que habiendo discutido esto no sé ustedes qué opinan sobre nuestro ejercicio en total lo que ustedes hicieron se parece a lo que a lo que presentamos nosotros no se parece tanto este hubo cosas completas incompletas entonces ¿qué opinan de su trabajo compañeros? ¿todo salió bien? ¿alguien decía que sí se parecía? ¿está chido? ¿los demás cómo lo vieron? ¿todo salió bien? muy positivo muy positivo nuestros comentarios todo salió bien qué alegre pues va alguien alguien pregunta las bebidas favoritas ah yo espero que se hayan divertido escuchando las bebidas favoritas de otras personas igual y se conocen la 4 fue problemática un poquito es que es interesante cómo usar esas hipótesis que a grandes rasgos lo que se hace es multiplicar por ambos lados y ya entonces es es un problema interesante que de seguro van a volver a ver en lineal de hecho esto es una forma de encontrar coeficientes generadores pero eso es otra historia eso es una historia de furia pues básicamente eso sería todo por ahora no sé si alguien tenga alguna pregunta dentro de todos los ejercicios de lo que vamos a discutir queda alguna duda compañeros algo que les gustaría que repasáramos con un poco más de calma o algún método que ustedes hayan pensado que no saben si es correcto también podría ser una duda válida entonces algo que queramos aprovechar para consultar por ahora ¿todo claro? vale entonces pues sería todo espero que hayan disfrutado de esta actividad de taller de San Valentín no fue muy romántico a menos de que ustedes consideren que el último ejercicio fue como una relación de tres medio extraña como esa canción que dice amor esa canción entonces no sé si funciona así pero lo dudo pues ya sería todo por este momento alguien tiene una porque solo se restó un vector necesitan dos direcciones pero si la recta ya estaba contenida en el plano la dirección de la recta ya es una dirección ¿sí? entonces pueden usar la dirección de la recta ¿vale? y lo que faltaría por cierto que en este problema 2 algo que no hacemos porque suponemos que es suficientemente evidente pero que no estaría de más preguntarse es cómo demuestran la contención por la forma del plano que usó la compañera Ariadna va a ser sencillo ver que el punto es parte del plano ciertamente pero lo que nos quedaría revisar para ver que nuestro plano es el chido para ver que nuestro plano funcione como propuesta a solución del ejercicio tendremos que ver que la recta está contenida en el plano que es un procedimiento un poco más largo y medio engorroso pero tampoco hay que dejarnos intimidar por las cuentas entonces bien valdría la pena que ustedes lo intenten alguien pregunta si Fourier se ve en análisis depende de su curso de análisis pero sí en algunas instancias análisis no sé si el 1 o el 2 más probablemente el 2 demuestra el teorema de convergencia de Fourier y en ese momento pues seguro ven coeficientes de Fourier pero el concepto como tal solamente le requiere cosas de lineal entonces pueden ver de hecho coeficientes de Fourier el Friedberg por ejemplo platica muy sencillito qué son los coeficientes de Fourier si fuera el caso muy bien ¿alguna otra duda por ahora? alguien dice la contestación se muestra de encontrar los problemas piensen lo más conjuntista o sea sí tiene que ver con S y con T pero pueden plantearlo como algo de conjuntos ver que todos los puntos de la recta es decir todos los puntos X que se ven se pueden expresar como puntos X entonces necesitan encontrar los parámetros S y R llamémosle tales que los puntos con parámetro P se expresan como puntos con parámetro SR que tampoco va a ser muy difícil de hecho porque pues la recta fue construida de una manera sencilla si ustedes proponen otras restas u otros puntos pues habrá que verificar pues quizás con más calmita que los parámetros coinciden chido entre ellos ¿no? como dar un parámetro T y encontrar el parámetro R y S que les hace el milagro muy bien voy a tener la grabación entonces sería todo por esta ocasión si alguien se quiere quedar a preguntar cualquier cosa o no sé a echar el chisme en sábado no sé cómo van a aprovechar su sábado pero aprovechen lo chido sería todo entonces nos vemos el lunes y pues en general